Hola, ¿cómo están TeamSnap? En este video les explicaré cómo descargar el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito CityBanamex. Les mostraré cómo hacerlo desde la laptop y el celular. Buscamos en Google CityBanamex BancaNet y abrimos este enlace. Revisamos que tenga este candado y vamos a escribir el número de cliente o los 16 dígitos de nuestra tarjeta de crédito. Continuar. Verificamos que sean las iniciales de nuestro nombre completo y colocamos la contraseña que creamos cuando dimos de alta el servicio de BancaNet directamente en la sucursal del banco. Simplemente tocamos Descargar estados de cuenta y seleccionamos la terminación de la tarjeta de la cual queremos el estado de cuenta. Consultar y vamos a poder ver los estados de cuenta disponibles que tenemos para poder descargar. CityBanamex solo permite descargar estados de cuenta hasta un año atrás. Tocamos el reciente en PDF y listo, ya lo podemos abrir. En el celular no existe la función para descargarlo desde la aplicación, pero lo podemos descargar desde nuestro navegador del celular. Vamos a buscar CityBanamex BancaNet. Elegimos este enlace. Colocamos nuestros datos de acceso. Iniciar sesión. Y tocamos el ícono de rayo que aparece acá. Elegimos Descargar estados de cuenta. Elegimos la tarjeta. Consultar. Y tocamos acá en el ícono de PDF. Continuar. Con eso nos estará permitiendo visualizar el estado de cuenta. Y acá en el celular podemos mandarlo a nuestro correo, Whatsapp o Dropbox. Es importante regresar a esta página y cerrar sesión en la parte de arriba. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.